El nuevo camino a la verdad de Jesús Era la esperanza del Papa Juan Pablo II Espresado en el punto 56 de la carta encíclica Fides et Ratio La razón de este envío de los filósofos en busca de la nueva ruta Es que todo el magisterio de la Iglesia ya ha explorado el camino de la fe Levando a creer en Jesús Si el Papa envía los filósofos en la búsqueda de este nuevo camino Que se debe a la ignorancia del Papa de la misma Tiene que ser una nueva forma de partida No de la fe Sino de la razón y de su capacidad para investigar sobre lo que es verdad o no Que todo el magisterio de la Iglesia ya ha explorado el camino de la Iglesia Tenemos dos contextos en los que podemos investigar Primero la filosofía Segundo la ciencia Que se pueden vincular en una sola llamada filosofía de la ciencia o epistemología Podemos continuar por separado y después de vincular las formas de dos diferentes de la mitad Y en la filosofía de la ciencia Y en la filosofía de la ciencia Y en la filosofía Y en la filosofía Deve ser cumplido con un nuevo camino El fundamento del ser Que pasa Que en Elea Tuvo su epifanía Cinco siglos antes de Jesús A través de los tres grandes maestros Llamados Cenófanes Parménides Y Tenón Este tipo de invasión de la ser De la ser De la filosofía Y en la filosofía Es exactamente lo que el Papa Joan Paolo II había esperado Quello de la filosofía Ya había sucedido en Italia En la base de una montaña llamada Stella Y que significa Estrella Y que significan Estrella Y que significan Estrella Y como la de la Navidad Por eso Jesús Ya en el mismo momento del su nascimiento divino Se celebra por San Mateo Como la legada de Jeve y la filosofía Es una cuestión que no puede ser considerada como un evento y que la Divina Providencia puso en evidencia muy bien cuando, poco especiales de años antes del primer año 1000, exactamente la tumba de San Mateo se encuentra en esa ciudad de Elea, la legada de Isabel en Filosofía. Pero también Pitágoras, que fue profesor de matemáticas y filosofía en Crotón, abiertos a la verdad de Jesús, de un Dios que tiene como su talento puro del número. Jesús precisó que Dios era uno de los tres, siendo por lo tanto lois, binario, como el valor medio de una pareja que llamó Padre del Espíritu Santo. La invasión de la filosofía ya se había postulado la existencia del doble contexto entre la primera causa de todo, Dios, y el efecto general. La idea de Jesús, de un binario fundamento, sino que es un solo Dios, pertence a la filosofía de Jesús, que enseña, mediante la adopción de sus ideas, sólo por el Espíritu Santo, sólo por el Espíritu Santo de la ciencia divina de la verdad. Además, si se trata de una revelación, la pareja fundamental de dos talentos divinos, poseída por un solo Dios, hoy puede ser estudiado y comparado con la verdad en nuestra posesión. La creación de la creación. La creación de la vida, en todos los contextos, requiere siempre de un pared diferente, sino también en el campo material. Todo el mundo se hace por la materia y la antimateria. La filosofía de Platón ya había investigado la unidad, pero fue el resultado de la relación entre dos entidades, dos siglos después de Cristo. Proutino afirmó el uno como el primero de la emanación, dos iguales y contrarios. En el medio, no es Jesucristo, que afirma simultáneamente que a partir de la una, a partir de los dos opuestos del Padre y su río, en un asunto tan importante, ha dado cuenta de la nueva idea de Jesús, de la coexistencia de uno y dos, tres talentos con un trascendente fundamento de toda la realidad. Mientras que la filosofía no batalla entre el ser y el devenir, y se cree que la convivencia imposible de las verdades opuestas, Jesús afirma este sentido apparente y lo hace de una manera tan completa que lega al amar el primero lo que es el último y viceversa. Cuando Jesús afirma que los que quieran salvar su vida en ese mismo instante que perder su vida, Jesús se hace la descripción filosófica de la contraddición fundamental colocada en la base de la existencia. Y si usted afirma que esta no es una tesis admiscible en el ámbito de la filosofía, porque no es un fruto de la razón, sino de la tontería y la estupidez. Yo digo que el nivel de la filosofía de Jesús es tan divino que trasciende lo mismo sentido de lo que parece tener sentido. Sin embargo, este aparente sin sentido de la que afirma que una cosa no es eso mismo, sin uso contrario, hoy se verifica por la física, cuando afirma que la acción es de la creación, como la de una onda es de su pulmón. Hoy en día es bien sabido que la razón de la dinámica de un es el movimiento inverso de menos un. Por lo tanto, ya que después de la construcción de la ola, se le ponga por abajo a todo hombre que quiera ser siempre más arriba, debe de basarse. Pero esta cosa inusual, dijo Jesús en que los tiempos antiguos, en el que todo fue solo a sí mismo, no ha encontrado los filósofos dispuestos a darse cuenta de la extrema, que de antemano de Jesús, el respeto a su tiempo, fue un único, cuando el único maestro que era en Jerusalén, entre los seguidores de Jesús, llamado Nicodemo, fue a él que plantea la cuestión de la forma real, a través de la cual usted entra en el paraíso, en el cielo, Jesús se muestra en la posición compleja a partir de la existencia, esto por la acción de los puros espíritus, que fue concebido como santo de una revelación, de los observadores de la física. La dinámica observada de los cuerpos, en la cual es propriamente la dinámica del agua, lo que define a la unidad de los kilogramos. Jesús dijo a Nicodemo que solo después de la observación real, de la dinámica del alma, que es posible entrar en el cielo. Se afirmó a Nicodemo Jesús en el mundo de la vida, con un duplo, un duplo en verdad, en verdad, en verdad, os digo, Jesús estaba diciendo la verdad, la verdad divina y trascendente, que es la base de este mundo material, no es el campo del espíritu puro, pero esta trascendencia no es algo sin sentido, pero algo igual, pero opuesta. La unidad era el resultado de un rapporto sino su contrario la materia, no de nuevo el fujío de la mente en su realidad. Hoy sabemos que es la energía eléctrica en lo cerebro sino su contrario. Y hoy sabemos que es el magnetismo. Jesús fue claro con Nicodemo ya que, dice yo, tú tienes el deseo de conocer otro mundo mientras que usted no sabe cómo se hace esto de la realidad. Portanto, nosotros no podemos en algún modo hacer esto a creer a mí que a partir de allí que afirma un allegado es aquí donde la filosofía y la ciencia de Jesús convertido en epistemología, en filosofía de la ciencia. Jesús decía Dizio a Nicodemo una verdad en la que habría debido creer porque de la ignorancia de los tempos de la complejidad de un mundo. como en el único creador pero hoy el deseo del Papa del nuevo camino a la verdad de Jesús es oportuno en el tamaño más grande posible. Ebbene, el Evangelio de San Juan el capítulo 3 en el que se explican científicamente la verdadera manera de ir en el paraíso no puede ser considerado de nuevo como si fuera posible a Nicodemo. No es una explicación trascendente divina alusiva que es la verdadera explicación de la luta para elevar realmente en el paraíso se afirman la necesidad para cada hombre es una observación trinitaria de la vida misma. La primera ruta comienza desde el final de la vida que es realmente nuestro primer principio tener origine en un progetto probabilista eso por la que está en el poder solo como zero de lo que está en acción unitaria como uno. La coesistencia de la 001 001 00 como una cadena de la ordens binarios forma el carácter de nuestra materia y toda su lústina material que avanza y el observador observa toda la cadena la transformación de este progetto en la vida corporal apparente. este camino real termina cuando el sujeto lega a la final la conclusión del progetto al parecer en el punto de la muerte pero no lo es. De hecho aunque el tema ha pospuesto la acción a la reacción que son simultáneos en la verdad. Por lo tanto es la verdad que las fuerzas de la vida contraria de la filosofía porque no es el texto de la razón es solo una conversión real y el avance y la visión de este progetto se empieza a observar la dirección opuesta que es volver a el nacimiento y en el momento tercio de la vida misma finalmente se percibe y se entiende que es un progetto trascendente es una omnipotencia capaz de poner todo en acción y para inunitular y actuar las acciones con lo que de nuevo todo en el sistema probabilista infinito llamado Dios todo poderoso que creer esto que podría ser una pura filosofía basada en la imaginación se plantea con forza en todos los conocimientos de la ciencia de hoy, el regreso de la antimateria y del magnetismo para el centro de todo, apice su movimiento centripeto. Es realmente emocionante volver atrás en el tiempo, ya que el avance en el mismo pertenece a la electricidad y la materia que se mueve en dirección centrifugada. Pero la misma ciencia de hoy no está en cuestión de los conocimientos de Jesús debido a la teoría del Big Bang, que afirma que una gran explosión tuvo en el principio la posibilidad de oponerse a las fuerzas centripetas gravitacionales. La ciencia tan avanzada de hoy en la causa de tener el Big Bang como una oposición a la gravitación y no como la percepción normal y igual y contraria que existe entre la materia y y el espíritu puro de los observadores. Presse que la inteligencia de la razón en mano habló a través de Galileo Galilei, cuando se reveló la ley relativa de la ley relativa de la acción y reacción en la base de la que se pensaba en el sol girando al redor de la tierra, si bien es cierto, es cierto, igual y contraria. Pero la filosofía de Jesús reveló como una cosa en la cual sólo la verdad que se cree, es más avanzada de la comprensión de la ciencia de hoy. De hecho, no sólo el vuelo de las galaxias y el Big Bang, pero todo el movimiento de los cuerpos está en función del movimiento del espíritu puro. El espíritu puro es el motor de todo lo que se percebe en el movimiento. Esto fue en la más pura esencia la comunicación hecha por Jesús a la ciencia a través de la revelación a Nicodemo. Dunque, la ciencia, de lo contrario, cree en la teoría de la evolución, en lo fundamento de todo ser, existente antes de la existencia de la especie humana. La batalla ideal entre Parmenides y Heráclito era ida en el de todos los tiempos ha tenido como dañador Heráclito. Cuando un científico demostró la evolución de las especies, la ciencia ha aceptado completamente la filosofía de Heráclito, teniendo la certeza de una época en la que el espíritu no era existente. El espíritu puro que Jesús se hizo pasar por el motor del movimiento de la materia no existe. Pero sus ideas fueron existentes. Como es posible que la ciencia, que sabe bien que el medio de la realidad se percibe el avance sobre la base de la parte media de otro tipo que va a regresar. Como es posible que se cree en el progreso de todo. La filosofía humana no es coherente con sus principios fundamentales mismos, pero no, la de Jesús, de eso, el varicentro de cada masa no está en movimiento en presencia de dos opuestos en Puglia, en dos movimientos opuestos en el espacio-tiempo. El varicentro de todo lo que no se mueve, de modo que el avance en el tiempo futuro y el regreso en el tiempo pasado son solo las derivaciones apostas desde el centro inmóvil en general de nuestro espíritu. Jesús afirmó que el futuro es sobre la base del tiempo pasado, pero ambos son solo las ideas puras creadas con una mente pura, cuyo espíritu es divino, cuyo espíritu es capaz de generar las ideas en sí mismo, todas las ideas de la materia y de los contextos espirituales pertenecientes a los almas. Pero, dado que este conocimiento no existe todavía, la sentencia, que existe solo como una cosa en sí misma, carece de sus conclusiones, carece incluso de la capacidad de darse cuenta de lo que Jesús dice yo a cerca de una filosofía que no ha sido descubierta por los hombres. La filosofía de Jesús de este mundo, que hoy no sabemos es que la electricidad sobre el otro no existe todavía. su contexto pertenece al pensiero de un hombre que hoy no tiene la capacidad de imaginar lo que realmente es la cuestión. Por el contrario, Jesús le reveló todo sobre una cosa que hablaba en verdad, en verdad, y no en parábolas, para allegar a descubrir la filosofía de Jesús, que dice yo a Nicodemo, significa un gran paso enorme de la humanidad, más que de un paso poco grande que sea frente a Anström en la luna. Jesús afirma la centralidad del Espíritu puro que él llamó el Espíritu Santo ya que un simple punto de observación diventó la filosofía de la ciencia. Jesús, infatti, dice al problema la verdad y ahora a un momento a un momento a un momento a un momento ha voluto crecer a una razón la ignorancia que existía en los últimos tiempos circa la conocía de la geometría pura y relacionada con cada punto que es sin un buen tipo de espacio de este nuevo percurso que ya existe. La percepción de punto forma del Espíritu que pasa en el punto inmóvil de todas las masas, en el punto inmóvil de su aparente contrario avanzar, en el futuro y en el pasado. No es extraño el caso de nuestro eterno que existe en la actualidad. Nosotros, a través de nuestro análisis, hecho por vectores sólo componentes, siendo los puntos de vista puramente que existen puestos en la existencia simultánea de toda la eternidad. Son capaces de dissociar lo que es unitario. Nuestro Espíritu puro es esta dissociación mediante la fijación de tres talentos fundamentales para obtener el real percurso el espacio se construye allí donde aún no existe. Este talento creativo forma parte de nuestros ser padres, capaz de realizar tres líneas ilimitadas, igual y contraria. Uno de ellos es el eje de la observación, que es sólo un punto del espacio y contiene las unidades infinitas en el tiempo, presente en la profundidad del ámbito. Otros dos perpendiculares forman el plano de la observación real. Uno de los puntos 1, sin ningún tipo de espacio, se habla de 10 de ellos en horizontal y otro de 10 en vertical. La desresistida es siempre 0, pero si nos fijamos en las cosas en sí mismo, el 10 es una ampliación de 1. Así se crea una imaginación representativa capaz de generar un mundo relativo, lo que parece. Pero no existe, siendo siempre igual al Cielo en los tres X, Y, Z, Ases de la representación cartesiana del mundo. Tenemos que saber esto. Todo lo que somos capaces de representar, ya que parece una representación, es una representación. La posibilidad real de representación, la posibilidad real de representar a nuestro mundo a través de los cuatro componentes X, Y, Z y T, o tiempo. Esto significa que nuestro mundo es una representación de nuestra mente. Es el fundamento de la lección que Jesús dijo a Nicodemo cuando dice que puede ir al Cielo. En primer lugar, es necesario descender de lo alto. Jesús quería decir que era la necesidad de hacer un racionamiento tierra a tierra, tierra a tierra, parando a ser confundido con un alto que es el Cielo. Este acto que sea representado es una situación real en la que era posible realmente descender. De hecho, Nicodemo ha entendido bien, desde luego responde, a un hombre bello para volver en el ventre de su madre. Esto que Nicodemo ha entendido, desde donde hay que descender fue el momento y en el futuro, Jesús había sido claro en su comunicación, pero Nicodemo sigue y agrega. A no ser de nuevo. Aquí Jesús lo interrumpe y corrige diciendo, hay dos direcciones en la vida misma, que pertenecen a los cuerpos y al Espíritu puro. La muerte obliga al ser de toda persona a regresar sobre los pasos reales. Estos son todos nuestros pasos siempre existentes. En función únicamente por la primera, entre la observación de un solo paso A y del paso de cerca B. Si observamos como la primera de la A situación, y luego como la segunda de la B, vemos que la B cada vez es la situación de la A. Ahora, la nueva verdad, introducida por la filosofía de Jesús, es que la causa aparente, y su efecto aparente, existe un tanto como Padre y el Espíritu en absoluto, así que todo es simultáneo y diferenciado enormemente. A uno, también, todo, es uno. A uno, también, todo, es uno. A mayor, no, de Jesús, es la ecuación, uno, igual a infinito. El absoluto de Dios es la inmensidad de todas las posibilidades, como la igualdad y un contra de. La ley es la contradicción existente entre la Unión y la presencia infinita del mismo Uno. Esta presencia infinita se deduce a tres líneas fundamentales de actuación. Son los mismos tres talentos que nuestro Espíritu puro realiza, siendo la Es y la Esencia infinita de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús llama a Dios Padre, la infinita y absoluta, y invitar a nuestros mismos a llamar Padre nuestro, revela que lo que es válido para Él, el primer Filio, es válido para todo Filio de Dios. Y esto, amigos míos, es pura filosofía, es inmensa filosofía, nueva filosofía, ya que nunca antes en la filosofía un hombre de observación. En el mundo se llevó a llamar a suicio de Dios, es la Esencia, es la Esencia, y no de una manera abstracta, generalizada. Yo soy el que soy, por lo tanto, yo también soy Yahvé, que le decía a Mosé que yo soy el que soy. Así que, junto al ser Dios, es una inversión personal del Absoluto en la realidad de la muerte. El verbo ser también puede ser en forma activa y pasiva. Así, mientras que Dios es a mí mismo, es la acción de Dios por ser el alma de mi persona, la verdad es que mi alma es de Dios. Él no es solo una posición de Dios, sino una esencia personal de Dios en el contexto relativo de la vida real. Cuando, en el Calvario, Jesús murió en medio de dos grandes ladrones, que representan dos ladrones verdaderos grandes, que es todo hombre, que es todo hombre, que es todo hombre, que es todo hombre del alma de Dios, que es todo el alma que tiene su proyecto, es de hoya a la discreción humana. La especificidad de cada hombre de la materia y de todos sus movimientos es exactamente como la que existe en toda la presentación real, que no es estar solo en la base de las aventuras, sino también en el teatro. Todo el mundo aparente y aventura todo debe estar animada. El alma de los personajes no se hace animado, es posible ser de un actor que entra en la zona y hace su parte. Ahora, de la misma manera, una de las almas infinitas de Dios entra en nuestro carácter y hace suyo el papel asignado por la Divina Providencia. No hay ninguna diferencia y, como todo actor que interpreta con fidelidad, el papel asignado a él, es en la realidad, la actuación. El alma de los personajes también reconoce que Jesús es olvidada por su Padre para hacer su voluntad. Cada hombre entra en el libro al vidrio del Padre y la hace suyo con la fidelidad más grande posible, pero siempre es la libre voluntad del Padre. Aunque Jesús afirma a sí mismo como el Filio de Dios primero, Jesús también es el Filio, no era verdadero, es el Filio, no era verdadero, es el ganador y el libre arbitrio. Todo, pero todo, cuando el tiempo del Filio, cuando el tiempo del Filio ha contribuito a creado en el puro Espíritu esta cerca, hay una lucha entre la voluntad del Filio y el Padre. Y Jesús afirma la primacia de la libre voluntad del Padre, no es más la interpretación fideísta de las Escrituras. No permite distinguir bien y entender la filosofía de Jesús, si es solo si envía, si su voluntad es correcta, solo cuando es la voluntad del Padre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O través, para llamar un regalo, el libre arbitrio que el hombre ha comprendido que había cuando es la de operar una sola modificación de la parte asignada del drama de la vida? No es un punto de arriba. La acción fideísta, que no hace uso de la mano, no le da a comprender que el libre arbitrio, que también el Filio de Dios, como un don divino, se refiere a la pasión de su alma, a la libre acción a la cruz que le ha enseñado el Padre. La libre acción a la cruz que le ha enseñado el Padre. La libre acción a la cruz que le ha enseñado el Padre. La libertad de la alma tiene la libertad en absoluto. No hay libre arbitrio. Puede ser mayor que respecto a la construcción libre del Dios personal de la persona. El inmenso don del Padre da a cada hijo es la posibilidad real que se permite a cada hijo para convertirse en el Padre de su Padre. En su libertad de la consciencia, se puede entender la inmensa novedad introducida por Jesús y la dualidad hombre-Dios descubierto y aplicado por los filósofos. Es la evaluación más importante de esta dualidad y no se nota, ya que el mérito en el contexto de la filosofía, el libre arbitrio para elegir el personal de Dios, ya se habría observado por Sócrates cuando dijo que Dios es la idealización de la necesidad humana. ¿Tú, que no son estudiantes de filosofía, pueden pensar que Sócrates decía antes el mismo por Jesús? Uno. No. No. Cierto. Lo mismo. Sócrates había considerado a Dios como él era una idea que nació en la imaginación. La imaginación humana. Mientras que la verdad se opone exactamente, los hombres se interpretan de la libre voluntad de Dios. Tener la voluntad libre y personal de la interpretación de Dios. Poner en acción a través de la misma imaginación de Dios, que Dios era, cuáles eran sus deseos. Envece, es que lo sacas de Dios de un Padre en el amor a todos sus hijos y que le encanta ser amado en la misma forma creativa. Por lo tanto, en la visión de Sócrates, a un punto central de Dios, que falta a vida. Esta es la visión de todo el mundo de hoy. Dios parece que no existe y que no está aquí. Un filósofo se ha dado cuenta de que Dios se establece. Los hombres de hoy piensan que el famoso libre albedio, permitido a ellos, se refiere a los movimientos de los cuerpos en esta Divina Comedia. Y así, justifican la aparente inactividad del Señor, que ha permitido a los hombres las acciones en relación con nuestros cuerpos reales y los asuntos reales. Pero la amnistad no es la tesis de Jesús. Jesús no piensa en tener la voluntad para cambiar su destino. No es una pregunta de la grandezza del Espíritu de Jesús. Si está, su voluntad, acepta la voluntad del Padre. Jesús está convencido de ser absolutamente ordenado por el Padre. Todo el Evangelio de San Juan está digno de este objetivo de Jesús. En referencia a sus actos. Para que todos puedan saber que él se nos envía por el Padre. Y cuando, para poner en consideración la valencia de la fe, dice yo, si tienes en fe, usted puede decir todo. Ya así sucede. Y en contraposición a la grandezza universal. De la fe en Dios presente en todo el mundo. Cuando esta fe es absoluta, tan grande es la identidad del hombre con Dios, que si los deseos de los hombres son los de Dios, el creador de la historia, a los deseos ya se transformó en realidad antes de que leguen el conocimiento. Cuando Pedro, cuando Pedro se trata de caminar sobre el agua y parece ser capaz del primer lugar, pero después pierde su fe, no puede más. Nada de estos se hace por los hombres. No es el diseño. No es el diseño. No, es el diseño. En el ácido que Peter tiene fe, es capaz de caminar sobre el agua. Pero el personaje del diseño es de un hombre simulado, fe, grande. De cuando se vede la rotación del sol, se disocia el carácter, el carácter, por él, por él, por el personaje que no es capaz de ser con Dios, porque no ha portado a ninguna capacidad de caminar sobre el hombre personal. Porque una palabra para Jesús para poder transformar la realidad de una manera milagrosa es necesario que sea exactamente uno con Dios. Ahora, esto es imposible. Esto es imposible. Si se activa por el personaje. Y al magnetismo, para Dios, para Dios todo es posible. Basta hacerse absolutamente uno con el carácter de suyo. Ma detengo aquí. Porque hoy basta este nuevo camino que se está en el diseño y que se dilata, así que voy hablar de forma diffusa en otro momento, poniendo la atención un poco a las verdades de Jesús y en el contexto de la ciencia. en el carácter del solido, con la clácter del solido, con la expansión de la luz. Con una, con la ultima wingión y el espacio acero, con la expansión de la luz y que crea,